Una marcha incentivando la paz y rechazando la violencia que se vive actualmente en la urbanización Valdivieso. Los vecinos, apoyados por el precandidato para el Partido Político Alianza para el Progreso, el empresario Tadeo Guardia Guamaní, se desplazaron por las diversas calles y avenidas para mostrar su rechazo en contra de la ola delincuencial que se ha incrementado en la zona. Justamente en nuestro recorrido vemos estas cosas y no estamos mintiéndonos, difamando a nadie, la realidad es la cosa y creo que ustedes están pudiendo observar todo esto, eso también tenga seguridad. A pesar de que la vecindad con su esfuerzo de haber construido esta caseta de auxilio rápido, el alcalde o la municipalidad no presta los servicios con los efectivos, porque esta zona verdaderamente es problemático para todos los vecinos. La concentración se inició en el Parque Cahuide para después desplazarse por diversos lugares acompañados de una banda musical que culminó en el Parque José Quiñones. Viene funcionando muchos años, que es de la puesta San Fernando, que da atención a muchos vecinos, pero hay muchas quejas de los vecinos. Quisiera dialogar con los amigos que están ocupados o responsables del tema de salud en este sector y combinarles que hagan una mejor atención, hay que prever los medicamentos, porque tenemos niños y jóvenes que necesitan, tenemos ancianos que necesitan medicarse en el momento. Por eso una solicitud, un llamado y un pedido a todas las autoridades del tema de salud para que esta aposta de muchos años que viene sirviendo a nuestra comunidad, siga sirviendo, pero mejorando su calidad de servicio. Los vecinos mostraron su rechazo y expusieron algunas propuestas a fin de ser escuchados.